Se está solicitando, más que nada, se está concientizando a las personas que se registren en el COVID vial, que es el sistema que tenemos acá en la provincia de Jujuy. Es para todas las personas que ingresan a la provincia y se está, más que nada, concientizando sobre lo que es el pase sanitario, que es la colocación de las vacunas ante el COVID. Bien. Aquellos turistas que no tengan las dos dosis, ¿no pueden ingresar a la provincia? Sí están ingresando las personas, sí. Lo que sí se les está, como ya les dijimos, concientizando, porque el hecho cuando ingresen a la provincia van a querer ir a algún lugar público donde se está exigiendo sí o sí el uso del carnet sanitario. Además, ¿se les brinda un código QR para que puedan registrarse en el COVID provincial? Afirmativo, eso se está entregando ahora. Son unos folletos, donde se encuentra un código QR que uno mismo cuando ingresa, hace la lectura del código, ingresa a la página del COVID vial automáticamente para poder registrarse. ¿Se les está pidiendo PCR a los camioneros que vienen de afuera del país? Afirmativo, sí, eso sí se les está pidiendo tanto el PCR como también el carnet sanitario para que hagan el ingreso, ya que ellos tienen que salir de acá de la provincia de Jujuy, tanto así como de la Argentina, y es un requisito también para ellos.